Your principal has verified that you have completed all the requirements set forth for graduation by the state of Colorado and the Denver Board of Education. By the authority vested in me, by the Denver Board of Education, and by you, the community, I hereby certify that these graduates have met the graduation requirements of the state of Colorado and hereby entitled to the rights and privileges afforded to holders of a Colorado high school diploma. Congratulations, class of 2023. Hoy estamos celebrando la primera graduación de la clase de GED en español de los centros comunitarios NDPS. Tenemos un grupo de 28 mamás que el día de hoy caminarán por este stage, cruzarán donde sus mamás, sus hijos, sus esposos, sus familias las van a estar viendo, cruzar eso y lograr una meta que para muchas de ellas era algo inalcanzable. Que hoy es importante, hoy es nuestra primera clase de puras mamás que se han graduado. Son mamás de hijos NDPS, amas de casa, trabajan, han pasado por muchas cosas y ellas lo lograron. El logro educativo de una madre está directamente relacionado con el éxito del estudiante en la escuela. Ella será parte, parte de la ayuda a la próxima generación de estudiantes. Todas tienen un camino de frente. Y si preguntan que sigues después aquí, yo respondo, no importa, porque le digo que a donde ustedes desean. Y es que ustedes muchachas no tienen idea de lo que han logrado y de lo que el poder de una sola persona puede lograr. Buenas tardes, queridas familias, graduadas y personal de centros comunitarios. Hoy, 3 de junio del 2023, llegamos a concluir un logro más en nuestras vidas, como es terminar el GD. Gracias a las escuelas públicas de Denver, donde se encuentran los centros comunitarios, y en mi caso, de la región central, que me abrió las puertas para estar en mis clases, a sus managers, a su personal, que nos han brindado un muy buen trato. Y recuerda siempre que, cosas buenas le esperan a quien insiste y resiste. El estudio es la base del éxito. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Constrúyelo. Muchas gracias y felicidades, clase 2023. Y amigos y familiares, ahora es el momento que han esperado. Tengo el honor de presentarse los graduados de 2023. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Hoy, hoy, hoy. ¡Gracias!